Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, hoy hemos pensado que podemos trabajar con las secuencias temporales. Es decir, vamos a trabajar el orden de una serie de dibujos o fotografías. Estos dibujos o fotografías las podéis fabricar vosotros. Pueden ser dibujos que os ayuden los papás a hacer o pueden ser fotografías que tengáis impresas y que cuenten un evento familiar, por ejemplo. O una actividad diaria como, por ejemplo, cómo nos lavamos los dientes o cuándo nos levantamos, cómo preparamos el desayuno o qué hacemos cuando vamos a la compra con los papis. Pues, nosotros os voy a contar la historia de Toby. Toby es un perro que estaba tranquilamente tumbado en la siesta. Pero de repente, ¿qué pasó? Pues veis, por aquí empiezan a llegar unas nubes un poco sospechosas. Oh, oh, ¿esto qué ha pasado? Oh, mira, estas dos imágenes... Oh, oh, algo ha despertado a Toby. Es que de esta nube tan sospechosa ha empezado a caer gotitas de agua. ¿Y qué ha hecho Toby? Pues lo lógico, ir a refugiarse a su casita para no mojarse. Y esta es la historia de Toby. Ahora la podéis hacer vosotros. Os invito a que construyáis vuestras propias imágenes temporales. Al principio, es bueno hacerlo solo con tres imágenes. Poco a poco, cuando vayamos consiguiendo colocar y contar la historia en tres imágenes, ampliaremos la historia a cuatro imágenes o cinco incluso. Chao chicos, espero que os divirtáis. ¡Gracias! ¡Gracias!